En la información, el candidato oficialista a las selecciones del Barcelona Sporting Club, Luis Novoa, inscribió su candidatura, lo hizo junto a su binomio Julián García. El actual vicepresidente del Barcelona Sporting Club, el ingeniero Luis Novoa, inscribió su candidatura ante el Tribunal Electoral para formar parte de las elecciones a la presidencia de la institución Canaria el próximo 1 de octubre en el centro de convenciones. El dirigente amarillo se mostró optimista. Bueno, llegando a inscribirme ya para ganar estas elecciones y sobre todo pues con mente positiva, motivación y sobre todo decisión, decisión para llevar a Barcelona el cambio que necesita con un programa financiero, con un programa de reestructuración a todo lo que es pues la institucionalización de Barcelona. Además, por pedidos de los socios, el ingeniero Luis Novoa presentó una solicitud al Tribunal. Hay una sola queja que quisiera que ustedes tomen en cuenta. Muchas de las personas que son socias de Barcelona y están dentro de su lista, tienen un trabajo. Están nuevamente en horas de oficina, están siendo parte de su rutina diaria y por ende salen de sus trabajos a las 5 de la tarde. Lastimosamente, las horas en que se presentan, se pueden presentar, es hasta las 4. Yo creo que sí se les debería dar una extensión en el tiempo. El abogado Juan Ramón Jiménez, presidente del Tribunal Electoral, indicó que analizarán la petición del candidato Luis Novoa. Bueno, cualquier pedido será realizado y será resuelto por el tribunal. El tribunal tiene 5 miembros, en este caso estamos presentes 4 y tomaremos inmediatamente los pedidos para resolver al respecto. Jorge Villasís, Más Deportes.